¡A correr y a resbalarse en el tobogán jabonoso! ¡Vamos, muchachos! ¡3, 2, 1! ¡Vamos, mamita! ¡Usted puede por el Perú, por su barrio! ¡Mami! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Ese grito de batalla! ¡Tegustando! ¿Cuál es el verdadero pisco? ¡Carnico de Suyana! ¿Derecha o izquierda? ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¿Por favor? ¡Correcto! Ese es el pisco. ¡Por eso se ganó el peso del barman! ¿Cuál de los dos traguitos, bueno, de los dos shops, es el pisco? ¡Pregúntalo vos! ¡Pregúntalo vos! ¡Esa cara lo dice todo, ah! ¡Vamos, Barbie! ¡Pisco! ¿Esa pisco? ¡Esta pisco! ¿Por qué? Porque no tiene comparación con el otro. La rencilla entre Chile y Perú por el pisco continúa. ¡Vamos, mami! ¡Tomando pisco! ¡Pisco! ¡Ah, está muy bien! ¡Muy fuerte! Querer patentar a nuestro pisco es alarmante. Y más aún, si las declaraciones que hiciera el presidente de Chile, Sebastián Piñera, deslizando la posibilidad de que su país y el Perú exporten nuestra bebida bandera juntos. ¡Claramente algo imposible porque el pisco es 100% peruano! ¡Vamos, señorito! ¡Calentando gargantita! ¡Mamita! ¿Derecha o izquierda el verdadero pisco? ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Señor Barman, la respuesta es correcta o incorrecta! ¡Es correcta! Si usted se siente orgulloso de que el pisco sea peruano, ¡no cambie de canal! ¡Y salud con lo nuestro! ¡Fuá, fuá, fuá, fuá! ¿Cuál es la verdadera historia del pisco peruano? Es un destilado que corresponde ahora a una denominación de origen en un territorio. Es la uva que primero se hace vino para después convertirse en un destilado que es el pisco. Tenemos más de 400 años de historia con el pisco. Tenemos 8 uvas con las que podemos hacer pisco, de las cuales 4 son aromáticas y 4 son no aromáticas. El pisco es una palabra en quechua que significa ave, un nombre atribuido al puerto de pisco en Ica, de donde se genera mayor producción. El pisco es considerado desde el 7 de abril de 1988 Patrimonio Cultural de la Nación, pero es en el 2017 que se considera en rango de ley. Todo un tesoro, un orgullo para los peruanos. La bebida bandera del Perú también tiene su museo, ese traguito que a todos los peruanos nos encanta, el pisco. La magia de esta bebida cristalina está en su ancestral forma de preparación y destilación. Vamos a empezar a separar las uvas, se estruja de esta manera. Vamos a pasar a sacar todos los jugos de la uva y esto se va a dejar macerando durante un día. Después de esto vamos a pasar a filtrar. Esto ya es un fermento de esta uva. Y después de esta fermentación, ¿a dónde pasa? A la destilación. Esto, esto es la maquinita principal para destilar. Sí, este es el alambique. Podemos apreciar que ya está empezando a gotear. Este pisco va a pasar a un reposo, unos 45... 45 grados de alfón. Vamos a probar el pisco recién destilado. A pesar de que el pisco es marca Perú, existen países vecinos que consideran denominar a sus aguardientes con el mismo nombre. La diferencia del pisco y del aguardiente chileno es que somos dos productos diferentes en tipo de elaboración. El aguardiente chileno, su norma técnica indica que puede juntar las uvas, fermentarlas, destilarlas una, dos o tres veces en columna rectificadora para hacer la corrección, para obtener el grado alcohólico, bajarlo con agua tratada o desmineralizada y poderlo reposar en barricas de rollo. Este pisco, que en vista debe ser incoloro, transparente, como muchos dicen, debe ser un brillante en líquido. Después de esta aclaración, señor televidente, fuimos a buscarlo para desafiarlo con nuestros acostumbrados retos, que esta vez nos costó la gota gorda montarlo. Hoy en el sexto día, mis bellos guaguitos, vamos a enseñarles a diferenciar entre el trago chileno y el pisco. Pero para eso tiene que pasar por un reto un poquito extremo. Acá está el tobogán jabonoso. Y para que usted pueda llegar a degustar el verdadero pisco. ¡Berry! ¡One, two, three! Acá tenemos a dos hermosas doncellas, dos hermosas guaguitas. Ellas son de diferente barrio. Por acá. ¡Chimpún callao! ¡Ay, ay! ¡Chimpún callao! ¡Chimpún callao! Y la gente del callao baila salsa, ¿sí o no, guaguitas? Obviamente. ¡Ah, bravo yo! ¡Esto! ¡Danda, landalanda, landalanda! Moviendo el pechito, ¿qué parte usted? San Juan de Lurigancho. ¿Y cómo es esa gente de San Juan de Lurigancho? Gente pila, chacalonera. Tres, dos, uno, reto del sexto día. ¿Qué brava? ¿Cuál es el pisco? Derecha. ¿Derecha? Señor cantador, ¿está bien o no? Derecha. ¿Derecha? ¿Y ella dijo? Derecha. ¡Ah, esta es la ganadora! Pisco. ¿Eso es pisco? Es todo pisco. ¿Por qué? Porque no tiene comparación. Maluma, baby. Maluma, ¿cómo estás? A los años, Maluma. Por favor, vente por acá. ¿Por quién lo va a hacer? Por mi camarógrafo. Muy bien. Enamorado de mi camarógrafo. ¡Ah, sí! ¿De qué barrunto es? De tumbes. De tumbes. ¿Y cómo es la verdadera gente tumbesina? Acalorada también, igual que la cena. Ah, acalorada. Entonces, sácate pues esto. Por Dios, ¿qué haces usando eso? Tienes que estar fresh, ahí está. Ahora sí, a correr y a resbalarse en el tobogán jabonoso. ¡Vamos, muchachos! ¡Tres, dos, uno! En guana. Ahora sí, a ver. Probando, probando. ¿Cuál es el verdadero pisco? ¿Cuál es el verdadero pisco? ¿Derecha o izquierda? ¿Izquierda? ¿Izquierda? ¡Muy buena, caramba! A ver, la segunda. Usted, caballero. ¿Derecha o izquierda? ¿El verdadero pisco? ¿Derecha? ¿Derecha? Señor catador, ¿está bien? No, tienes un castigazo. A ver, por favor, señorita. Tres, dos, uno. ¡Vamos, Maluma! ¡Listo! Y acá tenemos a otras dos contrincantes. Acá la churra venía con toda su olla. Que recién acaba de comer. Acá tenemos a otras modelos de Victoria's Secret. Por favor, una vuelta, guapa. Churra. En tres, dos, uno. ¡Al tobogán jabonoso! A ver, tomando el pisco. ¿Cuál es el pisco? ¿Este? ¿Segura? ¿Ya has tomado? ¿Cuál es el pisco? El aguardiente, ¿no, guaguita? Acabas de perder. Esto es el aguardiente. Y acá la guaguita. ¡No, los dos son aguardientes! Y en exclusiva, lindos compadritos y lindas comadritas, tenemos aquí dos personajes de películas de terror. Por acá, The Walking Dead, los muertos vivientes. ¡Caballero! ¡Qué buen actor usted! Hace mucho tiempo está viniendo a visitar Perú. Ya más o menos 10 años. ¿10 años? Yo lo encuentro. ¡Tres, dos, uno! ¡Al tobogán jabonoso! ¡No! ¡Vamos! ¡Usted se lo conoce bien, el trago! ¡Vamos! ¿Cuál es el verdadero pisco? ¿Derecha o izquierda? El de izquierda, es peruano. ¡Vamos! Porque es peruano Y para cerrar con broche de oro Y porque la voz del pueblo es la voz de Dios No podemos irnos sin que la producción de Al Sexto Día Pase este sacrificado reto En 3, 2, 1, correa ¡Vamos! 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 Se va a volver más loca La única forma de hacer que nuestro pisco Sea nuestra bebida bandera, es consumiéndola, porque el pisco es Perú.